El vocero del Partido Verde Ecologista de México en San Luis Potosí Alejandro García reprobó la actitud del presidente municipal de la capital Javier Navapalacios y su grupo de regidores quienes durante la sesión de cabildo desarrollada este jueves 14 de mayo votaron en contra el reglamento para la protección y cuidado de los animales, proyecto que se venía trabajando desde hace cinco meses y que bajo la justificación de que se revisará para perfeccionarlo fue que se rechazó. Pues totalmente reprobable este tipo de acciones por parte del alcalde en conjunto con el séquito de regidores que al día de hoy parecen ser sus aplaudidores, un proyecto que tenía más de cinco meses estudiándose en comisiones, un proyecto que venía por parte de dos regidores que han sido los principales, que han criticado el gobierno de Javier Navapalacios. El funcionario refirió que el rechazo de este reglamento obedece a intereses personales y políticos. Además, el partido se deslindó de las decisiones tomadas por el regidor Daniel González Ayala, quien votó en contra de esta propuesta. Es una decisión personal y quizás también meramente por intereses políticos personales por los cuales llevó a cabo esta votación, traicionando los principios del partido verde. Así que al día de hoy desconocemos cuál es su situación. Finalmente dijo que no desistirán y continuarán impulsando este reglamento, pues en reiteradas ocasiones se ha evidenciado la falta de respeto hacia los animales, además de recordar que en campaña Navapalacios prometió mejorar la calidad de vida de los animales, situación que a la fecha no ha cumplido. Edición Luis Sustaita, Miguel Ángel Lucio